La joven desapareció hace seis años en circunstancias que a día de hoy no han sido aclaradas. No va a volver, Aita. Ana está muerta. ¡No digas eso! Está muerta. Las primeras investigaciones apuntaron a que su pareja por aquel entonces, John Aristegui, ya sabes el peso que tiene la familia de Ana en el pueblo. Tu vuelta, hijo. Solo va a remover el pasado. Nos va a traer más dolor a todos. ¡Iñaki! Veo que no ha cambiado nada. ¿Qué haces aquí? John ha vuelto. Cuando te marchaste, solo conseguiste darle la razón a todos los que te culparon por la desaparición de Ana. Yo quería a tu hermana. Nunca le hubiese hecho nada malo. Teníamos algo más cuidadoso. No nos es paranoica, joder. Nadie sabe lo que está pasando. Las cosas van a seguir así. Si de verdad quieres que tu marido descanse en paz, John debería marcharse. ¿Crees que le hiciste algo a Ana? No lo sé, no lo recuerdo. ¡Jun! ¡Dios! ¡No! Bienvenido a casa, mi amor.